Avance, capítulo 74 de Hexatlón México, ellos ganan el duelo de los enigmas. Ana está harta de perder y aumenta la rivalidad con Liliana. Luego de que en el capítulo anterior el equipo rojo lograra imponerse en la competencia por la villa, lograron una defensa exitosa. Pero Ana Lago no tuvo una buena jornada y en el avance la podemos ver llorando mientras habla con sus compañeros. Y es que Ana está muy frustrada por no poder entregar sus puntos al equipo. Y algo que también le molestó es que Liliana la escogiera solamente a ella y a Paulette para pasar, evitando pasar con Mati. Esta noche los atletas se estarán enfrentando en el duelo de los enigmas. La competencia se llevará a cabo en el circuito del submarino, con un final teniendo que lanzar balones. En el avance podemos ver cómo los atletas salen con todo. Y sin duda será una competencia muy intensa, pues todos quieren ganarse los premios. Javi y el equipo azul saben que Ana la está pasando mal, por lo que piensan aprovechar estos momentos para seguirle ganando. En el avance también podemos ver que la rivalidad entre Liud y Andrés crece, por lo que estaremos viendo más competencias entre ellos. Finalmente se ha revelado que los ganadores de esta noche será el equipo rojo. Sin duda se viene un capítulo muy interesante esta noche. ¿Qué opinas del triunfo del equipo rojo? ¿Y qué opinas de la rivalidad entre Liud y Andrés? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.